¡Tribagase! 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 む... いるkt いるkt ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y ya da la la si Le chien Y ya da la 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 Yo soyroyo. Soy les vas todos Tentando Ya, gítulah Silahkan Selamat menikmati Oh, belum siap Oh, lupa ya Udah aman, aman Oh Udah ready Tersesat Di dalam lingkaran Sama Berjalan Di bawah Pikir yang sadar Hei La Hei La Hei La Pertutu Lantang Anggung bersuara Seakan Mahir Mengaripat Tidak Waktu Dibuai 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 Hasul Kau Tidak Duk 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 Dia Dibuai 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 Aguantum Angi tak laya Menantemu melangkah Semoga kau manang Mantema y 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